Si os parece, vamos a comenzar hablando de esa propuesta de Cataluña de cobrar a los estudiantes de otras comunidades autónomas que se acercan hasta allí, hasta la comunidad catalana, para estudiar en las universidades. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo valoráis esta demanda de Cataluña? ¿Creéis que el gobierno central la va a valorar? Leticia. A mí me parece una medida absolutamente insolidaria, como tantas otras de las que ya hemos hablado aquí, que se están produciendo. Y desde luego, yo lo que creo es que el sistema público universitario debería tener la coordinación suficiente como para que esa transferencia de estudiantes se pudiese tratar con absoluta normalidad. Porque también aquí a Aragón vienen estudiantes de otras comunidades autónomas y estamos encantados de que la gente se lleve el título de la Universidad de Zaragoza, porque tiene además un prestigio. Entonces, yo creo que al final, yo esto lo resumiría en una frase, y es que Cataluña está dispuesto a sangrar a quien sea con tal de cumplir o de pagar su déficit, porque es que no encuentro otra explicación. Esto va completamente contra el plan de Bolonia, absolutamente. El plan de Bolonia intenta establecer una serie de principios básicos, pero que tienen que ver con la libertad de movimiento de los estudiantes, entre otras cosas, y probablemente en esto España sea el país que más problema tiene, nosotros no tenemos una ciudadanía acostumbrada a la movilidad. Hemos hablado aquí en numerosas ocasiones de la falta del bilingüismo, de que la gente no está en igualdad de oportunidades con estudiantes de otros territorios, y esto va completamente en contra del plan de Bolonia. Por lo tanto, de verdad creo que, por supuesto, es una medida insolitaria, pero sobre todo es un globo sonda, es una medida insólita, que tiene como finalidad conseguir otras cosas. De todas más, creo que está muy cerca un congreso de Convergencia y Unión, y a lo mejor es una manera de sacar músculo de cara a ese nacionalismo radical, que a ellos es una forma de defender su propia tierra. Porque solamente el afán recaudatorio creo que no es solamente lo que se persigue, lo que se persigue es algo más, es una cuestión política también. Y efectos negativos hacia Cataluña, hacia los propios habitantes de Cataluña, bueno, en general a la gente, hay mayoría de nacionalistas, a lo mejor les puede gustar en cierta medida. Hacia el resto de España, pues como hemos comentado, como ha comentado Leticia, como ha comentado Rosa, bueno, pues yo creo que a todos nos parece fatal. Me parece que hay que tener bastante más sentido común, estamos en un país donde hay diferentes comunidades autónomas, nadie tiene que salir con esas patas de banco, y bueno, de hecho lo están demostrando, tanto con el copago sanitario como con el copago turismo siempre han querido destacar. Yo me pregunto, porque tampoco se sabe si tiene mucha más información, a quién van a cobrar, si a los que están censados hace un año, a los que tienen el RH no sé cuantitos, o si son catalanes de toda la vida, etcétera, etcétera. O sea, es que me parece, como habéis comentado, un despropósito. Yo pienso evidentemente que hay guay detrás de esto, porque yo no pienso que Cataluña sea tan necia en ese sentido, como para aplicar este tipo de políticas de que, como tú no eres catalán, pues pagas. Además, supongo que será recíproco, o sea, Cataluña abonará al gobierno de Aragón, no, lo correspondiente por todos los alumnos catalanes que vienen a estudiar aquí a Zaragoza, o no. Solamente lo vamos a hacer en una dirección. Pero no se quiere ser como ellos. Es que estamos... Se pueden traer en este juego. Claro, 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 claro. El tema de los bienes no lo entiende, pero no sirve para los demás. O sea, en nosotros nos devuelven los bienes a nuestros vecinos. No nos quiere... Es verdad, seamos sinceros. Ahora nos veremos a ver si les tenemos que pagar también el euro, pues cuando vayamos, aparte de que nos las ponen todas para ir a la playa. Ahora, por ir a la universidad, Carva, pues no sé si quieren que miremos para otro lado, cosa que yo creo que va totalmente en contra con lo que tú decías, Rosa, de la Barcelona cosmopolita, la Cataluña europea, la Cataluña de la revolución industrial. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que es la financiación de la universidad. Es que se nos olvida. La universidad se financia, es verdad, son organismos autónomos que a nivel de comunidad autónoma se financian mediante acuerdos bilaterales con la comunidad autónoma, pero al final el dinero viene de donde viene. Y ahí hay unos presupuestos generales del Estado que establecen unas dotaciones por autonomías, por provincias, etcétera, etcétera, donde se contempla el número de estudiantes. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando al final de enmascarar una petición que tiene otra finalidad y que es, yo creo, el gran caballo de... A mí me gustaría conocer la otra parte, o sea, porque como estamos... A mí también, pero no podemos traer de momento al cambio. Yo me quedaba un poco con un par de reflexiones, ¿no? Una, que se evidenció el poco apoyo por parte del personal de Administración y Servicios, por todo este follón que se montó en el 2007. Y otra, la falta de participación estudiantil, que no llegó ni siquiera al 9%. Claro, esto nos debería hacer reflexionar qué es lo que les importa a los estudiantes, porque al final esta persona es la que va a dirigir un poco las líneas y las directrices de la universidad, ¿no? Que debería ser el motor de nuestra ciudad. También es cierto que dentro de esta baja participación estudiantil se evidenció que en la facultad más castigada, que es en la de Filosofía y Letras, que es la que lleva esperando años una reforma integral y que no llega, hubo una desidia absoluta. Que el alumnado no vea que su implicación es absolutamente necesaria en lo que después va a ser la gestión de su universidad, a mí me parece que no es más que un síntoma más de esa desafección general que estamos viviendo en todos los ámbitos. Entonces aquí solamente una reflexión en voz alta. Oye, ni 15M, ni... iba a decir un taquillo pequeño. Oiga, vamos a ver, el que tiene inquietudes, que las manifieste, y además que las manifieste por los canales de participación están establecidas en nuestro sistema democrático y de derecho. No vale salir a manifestarse en una plaza si luego no muestras tus divergencias, tus controversias, tus preocupaciones por los canales que son habituales. Entonces esa desafección es verdad, a mí me preocupa. Es importante destacar que en la campaña ha sido ejemplar entre los dos que se presentaban y de hecho tengo entendido que va a incorporar a su equipo a dos personas que participaban en su oponente, en la otra candidatura, lo cual es elogiable totalmente. Es que esta vez ha tenido libertad, tiene libertad para formar su propia candidatura. No es cierto, es curioso, redunda en decir que efectivamente que de las dos coaliciones o de los dos grupos que formaban en la coalición la confianza ha sido plena, con lo cual en ese sentido también en las elecciones anteriores exigieron, o se exigió que se formaran más parte, o sea que formaran parte una cuota de vicerectores y en esta ocasión ha sido prácticamente carta blanca, ni se le ha exigido nada, lo cual quiere decir que en ese sentido también ha habido un apoyo. ¿Quería continuar? No, simplemente decir que me parece importante, y más en estos tiempos en los que estamos, que me parece importante que se incorpore a gente del otro equipo, que en principio ha sido una lucha entre ellos, pero una lucha mínima, por lo menos ejemplar en este caso. En cuanto al pasotismo de los alumnos, es verdad, es que hay que destacarlo, porque es que es un hecho, incluso creo que ha bajado el número de participación de alumnos con respecto a las últimas. Ha sido un 8,72 la participación de los alumnos. Pero llama la atención, por otra parte, que cuando se han convocado manifestaciones, como bien decía Rosa, las manifestaciones en calidad de la enseñanza han sido masivas, o sea, de estudiantes, con lo cual no voy a votar, paso de votar porque o no me representan o no creo en ese sistema, pero sin embargo, bueno, pues para apoyar la calidad que se continúe con esa calidad de la enseñanza, las manifestaciones sí que han sido masivas. Ha sido el candidato que ha tenido, el rector que ha tenido que bregar con la crisis, oye, que eso tiene, yo para mí en estos momentos tiene usía, y que incluso tuvo que pedir permiso a la DGA para pedir un crédito de 9 millones de euros, o sea, que incluso se ha endeudado, incluso aún así, pues evidentemente, quiere decir, apoyando un poco, que el hombre lo ha debido de hacer. Muy bien, y sí que quiero decir una cosa, y es que yo no sé, pero a lo mejor cuando el alumno, cuando el estudiante pasa de esta manera en una institución tan juvenil en ese sentido como es la universidad, igual tendríamos que hacer también la reflexión a la inversa, es decir, ¿qué es lo que la universidad no le está dando a nuestros jóvenes estudiantes para que muestren esa desafección tan despavorida? Entonces, yo creo que es un debate recíproco que sería muy apasionante porque yo no me voy a incluir, muy apasionante sin dumupio